Como decimos aquí, estamos en la víspera de Shabbat Kodesh, Perashat Jukat, segundo Shabbat del tiempo relacionado con el mes de Tamuz, y por supuesto que con muchos, muchos aspectos que nos traen a la memoria los escenarios que tuvieron que ver con la destrucción del primer y segundo Betamigdash. De noche voy a bajar un poco la luz ambiental. Muy bien, ahora sí. Decía entonces, gracias por la espera, el mes de Tamuz trae consigo un escenario muy particular que nos acerca a una fecha dentro de pocos días, un poquito más de 10 días, que es el 7 de Tamuz. Tal vez el tema que empezamos a estudiar en esta nueva sección acerca de todo lo que es el sistema de la tarea moral y ética de la persona, nos ayuda ahora a comprender un poco más todo este escenario tan real y tan concreto. Empezamos a estudiar la semana que pasó el tema de la Emuná. Y entonces el Raab nos decía, para que todo el mundo más o menos conozca el pensamiento de la primera clase sobre Emuná, que nosotros llegamos a tener conocimiento del Santo Bendito Él a partir de tres revelaciones. La primera es Briyat HaOlam, la creación del mundo. La segunda es para Am Israel, Matan Torah, también, por supuesto, que es la entrega de la Sagrada Torah, el momento de Shavuot, por cierto, todo aquello que nos trae a la memoria, un momento único, irrepetible para todas las generaciones, como se llamó Mahamat Ar-Sinay. Y, por último, nos dice el Raab, la Geula Aharoni. Quiere decir, si Dios quiere, la Geula Ur. Así empezamos entonces la primera parte y hoy los invitamos a continuar con las reflexiones del Raab en esta segunda parte, o la continuación de esta primera parte. La creación del mundo, Matan Torah, la entrega de la Torah, y la Tzipiá, el anhelo, el deseo por la llegada de la Geula. Todas nuestras plegarias se ocupan de ella. Y en la Emuná, y la Emuná de nosotros en ella, es el aspecto vital que tiene el pueblo de Israel. Todas las Tzipiá hablan sobre ella, y en la Emuná, por ella, nosotros vivimos. Todos los trece principios elaborados por Maimonides de la fe, que están incluidas en ellas, ubejola mishdamea, y todo lo que de ellas se destruye. Sabemos que el Rambam, Rabi Moshe ben Maimon, definió trece principios de fe, anima amin be emuná shenema, y el Rambam nos dice que, efectivamente, todo eventualmente se desprende de estos tres principios, creación del mundo, la revelación, y la Geula, quiere decir la redención. Estos serían los tres escenarios de nuestro triángulo existencial, y también del triángulo de la fe, de la Emuná de Ham Israel. Creación, revelación, y redención. ¿Está bien? Bien, van a encontrar un autor, salvando las distancias, que fue llamado Franz Rosenzweig, en el siglo XVIII, XIX, que él escribió un libro muy bonito, marcando un poco su proceso de retorno al judaísmo, y la llamó Kojab Agueula, la estrella de la redención. Precisamente en esa estrella, figuran estos tres conceptos, que van a ser normativos, como ustedes ven, ya que el Rambolbe también los trae como una referencia, eventualmente central, para todo lo que nosotros querramos definir, como lo que son los principios inamovibles de la fe junina. Ahora dice, ven y te mostraré algo muy pequeño, una acción pequeña de esta tarea, de este trabajo que tiene que ver con lo espiritual, que incluye la Emuná en estas tres revelaciones. Entonces el Rambolbe trae la Gemara de Shabbat. La Gemara de Shabbat nos dice, Amar es Lakish, dijo Rabi Shimon ben Lakish, toda persona que responde amén, cada vez que escucha una vraja, con toda su fuerza, se le habla a esa persona, se le abren las puertas del jardín del Edén. Como está dicho en el versículo, abrid las compuertas, y que entre, para que entre ese goy, ese pueblo justo, Shomer Emunim, que guarda la Emunim, Emunim son la Emuná, que guarda la Emuná, Shomer Emunim, quiere decir la fidelidad, para con el Todopoderoso. Dice Reis Lakish, Al ticre Shomer Emunim, Ela Shombrim amén. Maravillosa la interpretación, por supuesto, esta es una interpretación libre, Shomer Emunim, es como si estuviera diciendo Shomer Amenim. Amenim son muchos amén. Por lo tanto dice, no leas Shomer Emunim, sino Shomer Emunim, personas que saben decir amén. Imá y amén, entonces pregunta la Gemara, ¿y entonces qué quiere decir amén? Le responde entonces, Amá Rabí Haniná, Hashem Melech Neemán, quiere decir, la Alef es de Hashem, el nombre de Dios, Melech Neemán, Rey Fiel. Por lo tanto, amén sería una sigla, Alef, el, Dios, Mem, Melech, Rey, Nun, Neemán, Fiel. Muy bien, Rashí entonces, dice en su comentario, a la Gemara de Shabbat, como sabemos que sin Rashí es imposible abordar la Gemara, dice Rashí, de esta manera el Yehudí testimonia sobre su creador, que es un Dios, Rey, Fiel. Bien, o sea que en esa, en esa tarea del decir amén, transcurre eventualmente, un escenario muy simple, pero muy contundente, en cuanto a lo que es la Emuná, por supuesto. Dice, Hashem Kel, U Hashem Shalbidat Hasdo, dice que el nombre de Dios, como la conjunción de la Alef y la Lame, decimos Kel, para no pronunciar el nombre de él en vano, es el nombre de Midat Hasdo, es el nombre que manifiesta el atributo de la bondad, del Todopoderoso, bendito sea, ayer, como lo cita desde el libro de Tehidim 89, Olam, Hesed, Ibanez, este mundo, será construido a partir de qué? De la bondad. La palabra Melech, Niyakadosh Yorujualenu, Aliedekabalatatara, quiere decir que la primera, concepto del amén, la Alef del amén, se habla de ese Dios, creador del mundo, y a partir de la creación, con bondad. El amén de amén, es Melech, es el Rey, y es cuando Akadosh Baruj Hu, estuvo sobre nosotros como Rey, a partir de qué? De Kabbalatatara, del escenario donde recibimos, la Torá. Por último, Neemán, que es fiel, ¿a qué se refiere? Amén, el, Belech, Neemán, Neemán, es que habrá de traer la guiulá, la redención, y habrá de resucitar a los muertos, que esa es la esperanza, que también construye la existencia del pueblo judío, en todas las épocas. Muy bien, entonces dice, Rambole, si nos damos cuenta, cuando nosotros respondemos, amén, con elocuencia, está resonando un sonido, el eco, de las tres revelaciones de Dios. Creación, revelación, sin hay, redención, la guiulá. ¿Bien? ¿Lo entienden? Be aone amén, bejol kojo, decía Reis Lakish, y aquel que responde amén, con toda su fuerza, le abren para esa persona, las compuertas del jardín del Edén. Quiere decir, que esa persona, que logra responder amén, con tanta vehemencia, hace que, se saca de sobre, de encima de él, todo el esterpanim, todo el ocultamiento del rostro de Dios, que a veces no tenemos, la suerte de poder tener, una revelación de él, y por eso estamos en épocas de esterpanim, de ocultamiento del rostro de Dios. Pero esa persona que responde amén, se quita, esa realidad del esterpanim, para pasar a vivir en un mundo, en donde su creador está revelado, al descubierto, comillas, su providencia, y su reinado, está en manifiesto, y el yhud a shalem, quiere decir, y esa unicidad, completa, creación, redención, revelación, habrá de revelarse, en cualquier instante. Después dice, delante de aquella persona, que responde amén, de esta manera, con tanta vehemencia, con tanta elocuencia, con tanta fe, se le abren las compuertas del Gan Eden, decía Reyes Aquiles. Y entonces, ¿qué hace si se le abren las compuertas? Lo que haríamos todos, poner la cabeza hacia adelante, y pispear algo, tratar de ver algo, de ese mundo, ideal, que creó el Todopoderoso, en el mundo de la creación. ¿Por qué? Porque el Gan Eden, es el mundo revelado, quiere decir, el mundo de la revelación, sin el ocultamiento, del rostro de Dios. ¿Cómo podemos estar, en estos tiempos? No hay ninguna duda. Dice entonces el Rab, mi Señor, hombre sabio, ¿acaso te sentiste alguna vez, cuando dijiste amén, te dirige a la persona, la que es entendida? ¿Acaso sentiste alguna vez, cuando dijiste amén, ese contenido inmenso, en esa palabra tan pequeña? esto tiene que ser, nuestro entrenamiento, tal vez el mayor, de los entrenamientos, hasta que lleguemos a responder, ese amén, como pedía, Reis, de lo mejor, tishima aménim, y no, en todos los 90 aménim, que respondemos cada día, vamos a poder poner, la cabana, tan especial, si, durante el día decimos, 90 amén, y a veces no vamos a poder poner, dice Rab, toda la intencionalidad, en esos aménim, todo el Rab, por lo tanto, deberíamos, reivindicar, entonces, en el amén, amén, ye'e, shemé, rabá, así como respondemos, en el kadish, baboker, en la mañana, antes del barejú, y en la tarde, un ma'ariv, quiere decir, en la tarde, y en el arvid, antes de la shemunah, esclare, quiere decir, que, obviamente, necesitamos, conocer, y reconocer, y entonces, bueno, tratemos de prestar atención, a todo esto, que, en esta instancia, nos va a devolver a nosotros, un espacio, fantástico, de la emunah, así termina, la introducción, del Rab, y vamos a, incorporar ahora, el Ba'ad Shor, quiere decir, la primera conferencia, extensa, por supuesto, que la vamos a estudiar, seguramente, en dos o tres clases, Rabí el Hazar Omer, nos dice entonces, Rabí el Hazar, también, en la Gemara, en la Mishnah de Abot, perdón, Rabí el Hazar Omer, Rabí el Hazar decía, Hebe Shakud Lilmot Torah, sea una persona, constante, Shakud, pronta, para estudiar Torah, Shakud, viene del concepto, de, Shaked, Shaked, es un, es un fruto, llamado la almendra, ¿por qué se utiliza el verbo, Shaked? Porque así como la almendra, es el primer fruto, en florecer, en la época de la primavera, es el primero de todos, la mayor parte, del 95% de los frutos, y ese Shaked, entonces, Shaked, te anticipa, hacia adelante, entonces, nos dice Rabí el Hazar, Hebe Shakud Lilmot Torah, tú tienes que ser el primero, en ir a estudiar la Torah, pero también habla de la constancia, no solamente, de ser el primero, no se trata aquí solamente, de llegarte, puede ser, que la persona llegue primero, siempre hay alguien entre nosotros, que al espacio del estudio, o al espacio de la tutelar, felizmente llega primero, está muy bien, eso es ser Shoked, entonces Rabí el Hazar decía, Hebe Shakud Lilmot Torah, que la persona tenga, una constancia para estudiar Torah, Veda Mashetashible Apikoros, y tienes que saber, qué responderle a aquel, que es Apikoros, aquel cuya filosofía, Epicurio, es aquel que niega, la existencia de un poder superior, en este caso, el Todopoderoso, sino, que no existe, esa realidad, en este mundo, y por lo tanto dice, tienes que saber, Mashetashible Apikoros, y algo más hay que saber, delante de quien, tú, estás desarrollando, todas tus tareas, todos tus esfuerzos, y quien es verdaderamente, tu dueño, aquel que, que te habrá de pagar a ti, la recompensa, de tu accionario, así nos decía Rabí el Hazar, en el capítulo, dos, de Pirkei Avot, Rabí el Hazar Benaraj, que es quien está hablando, es quien dijo, que el mejor camino, que la persona, podría, aferrarse a él, es, cuando preguntó, su maestro, Rabán Yohanan Benzakai, que hizo, y de elegir, y el sharash, y amor, lo Adam, cuál es el camino recto, que debe elegir la persona, todos opinaron, sus alumnos, son un ramillete, de cinco, el último, que opinó, fue Rabí el Hazar Benaraj, y dijo, Lev, todo, un buen corazón, y por supuesto, que Rabí el Hazar Benzakai, Rabáño el Hazar Benaraj, dijo, yo veo en las palabras, de Rabí el Hazar Benaraj, algo, que contiene, lo que dijeron, todos ustedes, muy bonito, entonces, he sabido, que, tres cosas, que, de cada uno, de los alumnos, de Rabáño el Hazar Benaraj, dijo, son el camino, como si llega, a ese, elevado, punto, a la cual, la persona, tiene que, verdaderamente, unirse, cada uno, opinó, Rabí Yosi, Rabí Yoshua, etcétera, no vamos ahora, a pasar por todos, pero cada uno, trajo una impronta, de lo, que debería hacer, eventualmente, la persona, y por lo tanto, dice, Rabí el Hazar, es el que, delinea, delante de nosotros, el camino, como se llega, a un buen corazón, como se llega, al buen corazón, ebe, shakut, l'itmotorá, primero, es la constancia, en poder, estudiar, estudiar, la Torah, eso es, una constante, y por lo tanto, dice, que, nosotros entendemos, dice, Revolve, que, la shkida, en el l'itmotorá, el ser, una persona constante, que trate, de llegar, a ser el primero, todo lo que representa, su estudio, y el conocimiento, delante de, quienes nosotros, nos esforzamos, difremía, ta'amel, seguramente, ese, ese, ese tándem, de tener conciencia, delante de quien, yo me esfuerzo, y por otro lado, ser constante, en el estudio, de la Torah, todo eso, sin ninguna duda, me va a llevar, a un buen corazón, pero, que tiene que ver aquí, algo que está, en este escenario, da, macheta, y la picoros, estudiar Torah, está perfecto, saber delante de quien, me estoy esforzando, está perfecto, pero pregunta, revuelve, pero, lo que dice aquí, tiene que saber, lo que responderle, a un epicurio, a alguien, que viene a negar, todo lo que tú, estás afirmando, da, macheta, shibla, picoros, cómo se relaciona, con todo esto, acaso, tú también, se necesita, para llegar, a tener un buen corazón, pregunta, revuelve, como dijo, rabiel azar, benadá, que el mejor camino, por el cual puede, la persona, inclinarse, es, por un buen corazón, entonces, dice, tal vez, de esta manera, debamos entender, sus palabras, es aquí, que rabiel azar, no dice, tashibla, picoros, le vas a, responder, o le vas a devolver, a la picoros, quiere decir, no dice, tashibla, tichoros, porque en realidad, dice, nosotros, no deberíamos tener, ni siquiera, que discutir, para nada, con aquellas personas, que son herejes, o heréticas, por lo tanto, la intención, cuál sería, tú, por ti mismo, tienes que saber, un recorrido, claro, contundente, en tu fe, ese claro recorrido, que tenés tú, como persona, en tu fe, tiene que ser tan fuerte, en tu conciencia, en tu conocimiento, da, que incluso, todas las tempestades, del mundo, vienen, y soplan sobre ti, no te habrán, de mover, de tu lugar, la emuná, dice, revolve, tiene que basarse, también, aquí, en la razón, y entonces, seguramente, la emuná, es más, certera, que nunca, Badaud, Kazud, Kazud, perdón, una certeza, tan concreta, como esta, en la humanidad, es, el camino, para poder llegar, a un buen, con el sumo, interesante, interesante, porque, nos está hablando, Radvolve, de, lo que dijo, el azar, de nadar, no es cierto, ebe shakud, del motorá, o sea, que seamos constantes, y nos esforcemos, en el estudio, de la Torah, fantástico, pero en el medio, pone, damash etashib, la picoros, tienes que saber, lo que responderle, a la picorosa, el epicurio, el epicurio, es aquel que dice, en el oquí, es aquel que afirma, que no hay Dios, independientemente, de los valores, ¿no? Y después, tienes que saber, delante de quién te esfuerzas, y quién es aquel, que dirige tu tarea, que te habrá de abonar a ti, tu recompensa, entonces, el rabo dice, está claro, porque después, Rabia Lajar Benaraj, va a decir, cuál es el camino, que nosotros tenemos que elegir, para la vida, lepto, un buen corazón, y es ahí, donde repolve, con su gran capacidad, y que no me cabe, ninguna duda, que si soy una persona, constante, en el estudio de la Torah, voy a tener un buen corazón, y si tengo conciencia, delante de quién me esfuerzo, mi corazón, eventualmente, va a ser bueno, lo que tiene que ver, mi respuesta a Epicurio, mi respuesta a un negador de base, aparentemente, no tendría nada que ver, y por lo tanto, dice, Matilazara, y no, no dice que le respondan, tienes que saber, lo que hay que responder, a un apicoroso, y por lo tanto, dice, nosotros no tenemos que discutir, dice Rab, vuelve, en absoluto, con los Kofrim, no hay razón, para discutir, con el hereje, el objetivo, la meta es, tú, por ti mismo, tenés que saber, un camino, verdaderamente, claro, y contundente, en tu fe, que sea, lo suficientemente, poderosa, en tu conciencia, que incluso, todos los, todos los, vientos del mundo, vienen, y te soplan, no te hablan, de mover de tu lugar, este Muná, decía Rab, repito, tiene que basarse también, en el seje, en la razón, y entonces, será, certeza, solamente, permanente, y esta certeza, Kazot, va a Muná, en la Muná, es, la forma, de llegar a un corazón, bueno, como decía, Rab, el Azar, de Nara, en enu, hay abim, clal, le vasese, munaten, y veteanot, filosofio, tuvemejkar, para que quede claro, Rab, vuelve, quiere, volver, a marcar, puntos, que son esenciales, nosotros, no tenemos, ninguna obligación, de basamentar, nuestra fe, con, eh, postulados, filosóficos, o, con una investigación, profunda, nos alcanza, utilizar, nuestra razón, simple, para poder, eventualmente, basar, darle una base, a nuestra Muná. Haceje la barí, la razón sana, una mente sana, no encontrará, nunca, alguna dificultad, para poder, verdaderamente, sostener, ese sentido, casi, obligatorio, de conocer, y de saber, que el Tadoy, Yorujú, creó ese mundo, ¿a quién le cabe, la duda? Yehudí, que abre el Tanaj, encuentra, que lo primero, que dice, Bereshit, para el Oki, por lo tanto, una mente sana, no hay, no hay alternativas, que pueda, no darse cuenta, de esa realidad, entonces, el, el punto, es que, uno tiene que estar, bien dirigido, a lo que sabe, a lo que reconoce, y entonces, sabemos, dice, que Kadoyorujú, nuestro Dios, creó este mundo, sabemos que Kadoyorujú, Nataneta, Torá, Minashamayim, nos ha entregado, una Torá, que es Torá, Minashamayim, Torá celestial, y que habrá, de traer la Keula, ese trípode, existencial, creación, revelación, y redención, repito, para que se lo acuerden, es, el punto esencial, de nuestra, Emuná, pero no podemos, Blachsoj, Lejol Mahamim, ahorrarle, a toda persona, de fe, el esfuerzo, que tiene que hacer, para poner su conciencia, sobre, cómo tiene que pasamentar, su fe, a través de su acción, de su operación, mental, y solamente, cuando lo haga así, entonces, la Emuná, será cierta, y clara, y esto es, muy importante, lo que dice, tenemos que pasar, por cada uno, de estos aspectos, creación, revelación, redención, que no son temas menores, y la persona, tiene que estar, en un momento, convencida, de esa realidad, porque, en última instancia, dice, si no lo va a hacer, de esa manera, su Emuná, no puede ser, certera, y clara, y la Emuná, tiene que llegar, a ese punto, de, de, de certidumbre, y de, claridad, no tenemos, intención, dice Rao, de enumerar aquí, todos los caminos, por los cuales, se puede verificar, la Emuná, a nivel mental, porque cada uno, y uno, tiene que hacerlo, a sí mismo, y por sí mismo, yo me conformaría, solamente, con dar, algunas, insinuaciones, remazim, si, podríamos hacerlo, y cada uno, tendría que tomar, para sí mismo, un tiempo, para poder, verificar, certificar, su Emuná, de acuerdo, a su capacidad, y que sus pensamientos, de esta forma, sean simples, aunque sean, los pensamientos, más simples, de los más simples, aunque él, habrá de saber, claramente, que, sin, la inteligencia, y sin, el pensamiento, quedará, su Emuná, en una, nube, en un arafel, en una tiniebla, y solamente, con, quedará, con la definición, maase, avotad, ve yadó, esta persona, resguarda, o guarda, dentro de sus manos, la obra de sus padres, pero por él, no lo hace, solamente, tiene la masora, es la tradición, de sus padres, gamber, remazim, shenaskir, base, anun, mevatrim, alkol, siud, melumen, berreayot, etcétera, dice, con cada una, de las fuentes, de las, insinuaciones, explicaciones, que nosotros, vamos a mencionar, en esto, nosotros, renunciamos, de todo, de todo, equipo, de contenidos, de melumad, de una persona, estudiosa, que es una persona, sabia, reayot, pruebas, que están tomadas, de descubrimientos, de la, ciencia, moderna, nosotros, no necesitamos, de eso, no necesitamos, saber, después de tantas, averiguaciones, y del, big bang, como dijo, Stephen Hawking, que eventualmente, después de tantas, explosiones, y tantas, explosiones, y tantas, explosiones, el big bang, dice, que así se creó el mundo, eso salió, en el siglo XX, ahora, que pasó, en el siglo IV, de la era común, cuando tenemos, el midrash, de Bereshit Rabah, sabe lo que dice, el midrash, que Dios, creaba mundos, y los destruía, ¿quieren un big bang, de hace 1600 años? Ahí lo tienen, no necesito ir, solamente, a la ciencia, postmoderna, para entender, cuál es mi lugar, en la fe, mi fe, viene del asombro, de cómo, los hajamín, dijeron, que Kadoya Rujud, armaba los mundos, y los destruía, ¿quieren sentir, el espacio este, del big bang? Bueno, ahí lo tienen, Stephen Hawking, lo llamó desde otro lugar, por lo tanto, dice Rab, nuestra intención, es, poner, nuestra emuná, sobre, ese seje, la pashut, sobre esa concepción, intelectual, simple, de amarí y sano, que es parte, de cada uno, de nosotros, no necesitamos, hacer una obra, filosófica, en la emuná, en la fe, que en nuestro creador del mundo, alcanza lo que nos escribió el Rambam, y esto nos habla, obviamente, de Rabí Moshe, Ben Maimón, donde dice, Ech matzá Abraham abinu, et aderech la emuná, allí nos explica el Rambam, como Abraham abinu, halló, ese camino, para la emuná, para la fe, donde lo hemos visto, anteriormente, ya, en el Ba'at Akodem, quiere decir, estudiamos, como el Rambam, ¿no es cierto?, nos decía, que Banshenikmal, Eitanzde, nos decía, la semana pasada, Abraham abinu, que había nacido, en un medio, idólatrico, dice Rambam, al comienzo, de las leyes, de Abodal Zara, perdón, lo dije, cuando se destetó, este, enorme personaje, empezó a pensar, en sus pensamientos, internos, y era pequeño, todavía, empezó a pensar, en el día, y en la noche, y estaba sorprendido, cómo es posible, que haya, una rueda, que haga girar, y que, 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 permanezca siempre, girando, como este mundo, y que no tenga, un conductor, o quien no, haga girar, la rueda, y EF Shar, llegue a esa breve, Tachmode, dice Rambam, es imposible, que la rueda, gire por sí misma, no hay tanta inercia, y si hay inercia, en algún momento, dejará de rodar, y dice que Abraham, no tenía ningún, melamed, no tenía, quien le diga algo, quien le transmita algo, sino que estaba hundido, allí, en Ur de los Caldeos, entre los, idólatras, y los, obdeco, javiu, mazalot, tontos, y bueno, supuesto, ese es Abraham, entonces dice, ok, nosotros, dice, eh, la emuná, para con el caduja rojú, es suficiente, lo que escribió el Rambam, como encontró Abraham, abinu, ese camino, para la emuná, y eshar, dice Rabolbe, ¿saben qué? Tenemos que desterrar un pensamiento, es imposible que el mundo se crea así mismo, las cosas son tan claras, tan simples, tan precladas, y es sabido lo que escribió, en el Kuzari, Rabí Yehuda, Levi, donde pregunta, al Talmit Fajam, al Rey, se pregunta el Javer, el Yehudí, que está haciendo la defensa, de la religión humillada, delante del, Rey de los Caldeos, obviamente, habíamos sido deportados, ¿no? Entonces, el Kuzari, estuvimos deportados, en Babilonia, y por supuesto, después, estamos hablando aquí, de la creación del Medio Evo, entonces, le dice, a Atá, meyajés, zotah hojma, anintet, bibbiata, nemalá, dice, acaso tú, Rey, se le dije al Rey, de los Kuzari, atribuye la sabiduría, que se encuentra, la creación, de esa hormiga, o de la rueda, o de esa, o de un astro luminoso, o de una estrella, o de cualquier otra cosa, separado del Creador, entonces, esa es la pregunta, que le preguntaron, entonces dice, y amar a Kuzari, y dijo el Rey, es el Rey de los Kuzari, el libro se llama, Hakuzari, por el Rey, de esta nación, es una fuerza, de las tantas fuerzas, que hemos escuchado, de las sabidurías, y nosotros no sabemos, cómo definirlos, ni cómo llamarlos, abaljajamim, yodeim, otoblis, afecto, es decir, seguro que los sabios, saben cómo son, entonces, dijo el sabio, que es Rabi, como el Javer, abal yediatem, bo, que yediatem, dice, pero la sabiduría de ellos, es como nuestra sabiduría, Gazar Otoa, filosof, dice, y lo mismo, estableció el filosof, yuat halabe, asivash, ahvayanua, veanua, veyanua, adabara, yasham, y bebo, veedzen, velobenika, entonces el Kuzari, le dijo, bueno, pero nosotros, obviamente, es parte de una de las tantas fuerzas, que escuchamos, en la sabiduría, y no sabemos, qué es específicamente, pero los hajamim, lo saben, sin ninguna duda, dijo el hajam, abal yediatem, quiediatem, el conocimiento de ellos, es como nuestro, Gazar Otoa, filosof, lo estableció también el filósofo, porque el rey de los Kuzari, les aclaro, tiene que, un problema, dentro de sí, dice, que todas sus intenciones, eran buenas, tiene un sueño, el rey de los Kuzari, pero, le dicen, maaseja, en Ambrovin, sus acciones no son buenas, y eso, lo atormenta, entonces, decide buscar una respuesta, en la religión, y llama primero, la filosofía, y no se convence, llama a los cristianos, y no se convence, llama al, 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 musulmán, y no se convence, y por último, 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 va a llamar, a, los judíos, porque los judíos, no eran bien considerados, en el reinado, desde entonces, y tiempo, por eso, el, 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 cuando escribe el subtítulo, del libro del Kuzari, lo llama, en defensa de la religión humillada, para que entiendan ustedes, entonces, el, 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 la defensa de la religión humillada, significa de que, el judío, está en último lugar, entonces, él habla, por ejemplo, el filósofo, que él es el comienzo, y la causa, sobre la cual se moviliza, y se mueve, la, la cosa, y que vos, que es algo, es, es algo, esencial, y no, en una casualidad, dijo el Kuzari, imken, anirroé, che, itaunú, bexemot, ela, bexemunú, miyatrim, mavore, entonces, el rey de los Kuzari, cuando le dice esto, en Javer, le dice, por lo tanto, dice, yo veo, que, que han confundido, con los nombres, estos, y que, entonces, estamos viendo, que participaron muchas, con el creador, cuando dijimos, por ejemplo, la naturaleza, sabia, actúa, y es posible, que digamos, bore, altam, divrehen, el creador, como parte, de las palabras, de los pueblos, y entonces, que le dice, el Javer, dice, kenju, así es, que quiere decir, dice, bedere, hagab, siguiendo el cemeterio, y amertan, debemos decir, que en el libro, del Kuzari, para Rabi, yud, al-evi, mitvaarim, kol, y kareah, en uno, nos dice, el Rabolbe, en el libro, del Kuzari, se nos aclaran, y se nos enseñan, todos los principios, de la fe, y cada uno, tiene la obligación, el propiado, que lo pueda estudiar, el Gaon, Rabi Eliahu, de Binla, el Gra, dijo, que habría que estudiar, el libro del Kuzari, fundamentalmente, está dividido, por pórticos, en el Shara, yud, en el, el pórtico, de la unidad, en el libro, también, los deberes, del corazón, desde este, lugar, que pertenece, a Rabi, Behaie, y Ben Pakuda, pero, vayamos a nuestro tema, el nombre Teba, el nombre de la naturaleza, es una expresión, que atrapa, al corazón, y que cubre, la superficialidad, terrible, de la sabiduría, terrible, que está encerrada, dentro de la creación, es imposible, de Shum Ofen, que Beolam, es imposible, que de ninguna manera, en el mundo, que una situación natural, sin eventualmente, un hálito de vida, y sin un objetivo, de meta, se cree ahora, un mundo diferente, dice el Rab, entonces, no, miremos, el tema de la naturaleza, No es la naturaleza, sin ningún objetivo, sin ninguna tendencia, positiva, y clara, y volitiva, del creador, puede crear, un mundo maravilloso, como esto, no existe, no hay posibilidades, no hay crueldad, más grande, que este, también, la emunera, la Torah, del Shamaim, podemos, basamentarla, en nuestro conocimiento, intelectual, a personas, que creen, que el Kadoyo, Yerujú, creó ese mundo, entiende, fácilmente, que aquel, que creó, ese mundo, le reveló, a los seres humanos, también, cómo deberían, usarlo, a este mundo, y a qué objetivo, a qué meta, deberían, utilizarlo, y por lo tanto, Matantorá, es, el título, es, el elemento, esencial, a Maqeba Patish, o sea, que Matantorá, es aquel, que da el golpe final, a lo que es, la creación del mundo, en sí misma, dice el Rao, y todo esto, obviamente, nos está hablando, en defensa, de estos tres, principios, que marcan, como les decía, creación, revelación, y redención, los principios, básicos, de la existencia, de Amitrael, les deseamos, a todos, Shabbat, Shalom, un nuevo Raj, vamos a retomar, la próxima semana, si tenemos, todo el tiempo posible, para poder enseñar, a veces se nos complican, los días y los horarios, pero, trataremos de hacerlo, vamos a retomar, un poquitito, toda esta concepción, para poder, y mientras tanto, si alguien tiene, el libro del Kuzari, en español, no lo desaprovechen, es una excelente obra, como para poder estudiar, los principios, más móviles, de lo que es, la emuná, en el pueblo de Israel, muchas gracias a todos, Shabbat, Shalom, un nuevo obra, saludos, muchas gracias, Gracias.